¡Hola, hola mis apasionados y apasionadas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla y para los que aún no me conocen, mi nombre es Laidy y en esta ocasión les enseñaré cómo hacer una fusión para su shampoo con semilla de aguacate Si ustedes quieren saber cómo hacer esto, quédense a ver este video Antes de continuar, los dejo completamente invitados e invitadas a que se suscriban a este su canal para que así YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video Recuerden suscribirse en este botoncito que dice suscribirse y regálenme una manito arriba También recuerden activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal ya que subimos videos todos los miércoles y domingo y así YouTube te avisará cada que yo subo un nuevo video Así que suscríbete y ahora sí, ¡que corra el video! Bueno, para los ingredientes necesitaremos de 4 a 3 semillas de aguacate o huesos de aguacate Asegúrense de que no estén dañadas Vamos a utilizar 2 vasitos de agua en una ollita o tacita donde calentar un cuchillo y un tarro de shampoo vacío o el que ustedes tengan en casa Vamos a utilizar un shampoo, esto es opcional si es de una marca o es un shampoo para todo tipo de cabello Esto es a su gusto También para el primer paso entonces les mostraré que una vez retiramos las semillas del aguacate así es como ellas se deben ver Tienen una primera capa con una pielecita completamente negra ¿Qué vamos a hacer con estas semillas? Así es como se ve cuando las retiramos del aguacate, de nuestro céntrico del aguacate y vamos previamente a retirar toda esta cascarita que ellas tienen negra hay que retirarla completamente porque esta nos dañaría nuestro menjurje o nuestra mezcla milagrosa para crecer el pelo y teñirlo con demasiados beneficios que tenemos entonces como primer paso tenemos que retirar toda esta cascarita negra que contiene nuestro huesito o semilla de aguacate Bueno, una vez les retiramos toda su cascarita que tenían completamente negra así es como se debe ver su centro o semilla de aguacate Bueno, ustedes las ven un poquito amarillosas porque las debemos poner a secar aproximadamente de uno a dos días para hacer este remedio así es como ellas se ven una vez terminadas o secadas así que el siguiente paso será picar o opcional pueden tener un rallador esto es simplemente para hacer el proceso más rápido al momento que esté en el fuego entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar nuestro cuchillo y recuerden que si son menor de edad pedirle ayuda a un adulto o alguien que esté cerca que sepa manipular el cuchillo y no se vayan a cortar las vamos a picar en los trocitos más pequeños que nosotros podamos así es como a mí me quedaron así les deben quedar a ustedes si las llegan a picar recuerden que también opcional las pueden rallar simplemente con un rallador o con lo que ustedes tengan en casa y haremos esto mismo con todas nuestras semillas o huesos de aguacate déjenme saber cómo conocen ustedes estas frutas o verduras como ustedes le llamen a esto en sus países porque sé que lo conocen de distintas maneras vamos a agregar todas nuestras semillas previamente picadas o ralladas como ustedes quieran y luego las vamos a llevar al fuego ¿a qué temperatura las debemos poner a fuego completamente bajo? ¿para qué? para que esto haga su efecto en cocción lenta esto quiere decir que el agua debe cubrir completamente la superficie o sea cubrir todas nuestras semillitas las vamos a dejar 30 minuticos a fuego bajo hasta que ellos boten todos sus beneficios luego simplemente las vamos a dejar enfriar y previamente podemos pasar a envasarlas mientras esto enfría recuerden que el champú es opcional de nuevo y lo que vamos a hacer ahora simplemente será empacar la mitad del champú en el tarro que tengamos vacío ¿para qué? para luego agregarle nuestra agüita con todos los beneficios de la semilla del aguacate la semilla del aguacate contiene vitaminas que promueven el crecimiento del pelo esto quiere decir que este es un excelente productor de colágeno natural por lo cual una de sus funciones será regenerar las células que tenemos para brindar beneficios como hacer crecer el cabello o el pelo nuestra semillita o hueso de aguacate también contiene vitamina C y vitamina E las cuales promueven también el crecimiento del pelo entonces vean aquí estamos agregando la mitad del champú recuerden que debemos esperar a que esté nuestra mezcla completamente fría para agregárselo al champú ¿cómo serán las divisiones? serán de mitad por mitad o sea mitad de nuestra agua de semilla o hueso de aguacate por mitad del champú que tú vayas a escoger en este caso yo tenía algún sobrante de champú en la parte de abajo así que tuve que revolverlo bastante para que se desolviera una vez estuvo completamente frío simplemente lo vamos a pasar por un colador para que no se vaya ningún mugre y ustedes se pueden ayudar de un embudo para envasar bueno nada entonces vamos a pasar a agregar toda nuestra mezcla a nuestro tarrito de champú recuerden que pueden utilizar un embudo en este caso yo no tenía por eso lo hice de esta manera pero nada nos va a detener para tener esa melena y ese cabello supremamente hermoso entonces simplemente vean la diferencia del color entre el champú y nuestra agüita de semilla de aguacate es mucha la diferencia entonces el champú que tú escojas también se va a ver de esta manera va a intentar disolverse uno por un lado uno por otro lado y simplemente basta con revolverlo o agitarlo bastante para que todo este se vaya a mezclar o a unir compactamente en uno solo y tenemos una espectacular bomba de crecimiento con nuestra semillita de aguacate recordarles que la vitamina C también es un excelente antioxidante el cual nos ayudará a eliminar la caspa ya que este es capaz de retirar las células muertas que tenemos en el cabello y ahora les mostraré rápidamente ya vieron como tenía mi cabello así que para realizar el champú luego de haberlo desenredado en mi caso simplemente lo voy a desenredar con acondicionador y luego de esto vean, agito bastante el champú, vean que aquí ya le ha cambiado bastante el color una vez están unidos el champú y nuestra agüita de aguacate entonces recuerden que antes de utilizar tenemos que agitarlo completamente vamos a pasar a agregarlo en todo el cuero cabelludo y vamos a hacer masajes en forma circular con la yema de los dedos muchachos y muchachos ¿por qué? porque esto nos ayudará a activar la circulación y hará crecer nuestro cabello nos hará tener un cabello espectacular completamente limpio y nos ayudará a remover toda esa caspa y todo ese mugro que tenemos en el cabello entonces vamos a limpiar, vamos a retirar todo esto muy bien y esto lo podemos utilizar diariamente cuando nos bañemos ¿cuánto dura este champú crece pelo? esto demora aproximadamente entre un mes o mes y medio esto es opcional y también depende de cuánto tiempo tú te lavas el pelo por lo menos si te lo lavas de dos a tres días o una vez a la semana ya esto depende del uso que ustedes le den quiero mencionarles también que en este tu canal apasionadas por el arte tenemos ya varios vídeos que los voy a dejar en la descripción y luego pasaremos a ver el resultado recordemos que este champú también ayuda a la pigmentación del cabello y ayuda también a eliminar las canas esto ha sido todo por el precioso vídeo de hoy estos han sido los hermosos resultados de verdad me ha gustado demasiado un cabello brillante, sano y hermoso bueno mis apasionados y apasionadas eso ha sido todo por el precioso vídeo de hoy de verdad espero que este vídeo sea de mucha ayuda para ustedes con sus cabellitos y si lo hacen recuerden escribirme a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla o abajito en la cajita de información no olviden suscribirse nos vemos en un próximo vídeo chao